Homenaje Señoritas de Muselina o de Organdí Polvo, Colorete, Carmín que en viejos tiempos por la avenida de Mayo Once o la calle Suipacha a un costado de Corrientes no se atrevieron a soñar pese a sus sueños con la inmortalidad de este vals Con sus marmones y sus fronces parecía la chacarita aquel viejo café del once con orquesta de señoritas hacia ahí vamos muchas tardes una barra de juvenil a escucharlas desde los turnos reservados para familias y él no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor y al compadre de la nostalgia hoy bailamos por error en su palco las señoritas las señoritas se movían se movían como muñecas con tristísima compostura quien no fue mujer quien no fue mujer ni trabajador ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor y al compadre de la nostalgia hoy bailamos por error nadie sabe de que el de ayer la salvaba la salvaba colorido colorido y al compadre y al compadre de la salvaba y al compadre para el olvido quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor ¿Un tiempo mejor?